Hoy tenemos dos reuniones importantes, digamos, acá en el Hospital de Puerto Rico y una es esta que estamos participando sobre un proyecto innovador donde fueron invitados los jefes de área, inclusive de zonas un poco más alejadas como por ejemplo Monte Carlo, está presente el subsecretario de atención primaria, estuvo el director de zona que también está a cargo del proyecto y vinieron del área de sistemas de la provincia, donde este proyecto empezó como prueba piloto, no sé si se acuerdan, con un sistema de teleconsultas que se hizo acá en Puerto Rico y bueno, esto realmente tuvo, digamos, una buena aceptación y un buen funcionamiento por lo cual entonces se presentó a nivel nacional este proyecto y fue un proyecto ganador para la provincia de Misiones. Entonces, esta reunión de equipo, de trabajo, es justamente para ir implementando este proyecto y traer nuevas tecnologías que nos permitan llegar también a mayor cantidad de población y sobre todo a las poblaciones que están más alejadas puedan acceder a un especialista. Se van a hacer unas prácticas como espirometría, que esto es una prueba, digamos, respiratoria para que se entienda, donde se mide la capacidad pulmonar y vamos a empezar con una serie de capacitaciones en grupos de trabajo para realizar esta práctica. El espirómetro es un equipo que tiene el Hospital de Puerto Rico y que va a empezar a funcionar a la brevedad y va a prestar, digamos, servicio para que se puedan hacer, digamos, esta espirometría los pacientes que necesitan este estudio y ustedes saben que a veces las comunidades aborígenes les cuesta mucho llegar al hospital. Entonces, se va a hacer en otros sitios cercanos donde se va a coordinar para que ellos tengan acceso también a este estudio que la población nuestra de Puerto Rico también lo va a tener. Ustedes saben que a veces es muy difícil conseguir el tema de los turnos con algunos lugares alejados. Y esto dio un muy buen resultado en pediatría, por ejemplo, donde nosotros a través de este sistema de teleconsulta hablamos con posadas y de ahí se comunican con el Garrahan, por ejemplo. Entonces, como esto está funcionando, la verdad que, bueno, es todo un desafío para nosotros porque esto se está ampliando y, bueno, esperemos que tengamos buenos resultados. Por otra parte, doctora, a propósito de la capacitación que también en simultáneo se está llevando a cabo aquí en el hospital con respecto a RCP pediátrico. Exactamente. Ahora hay una capacitación en simultáneo en otra área del hospital que es para médicos, para enfermeros, promotores de salud, que es un RCP neonatal, digamos. Es cuando el niño recién nace y a veces necesita justamente algún tipo de reanimación. Entonces, ahora tenemos a la doctora Costecchi, que es del Hospital Materno Neonatal, que ella es una especialista certificada en RCP neonatal, que en este momento está dando justamente estas clases donde certifican a los estudiantes que serían hoy, que están participando hoy, que son médicos y enfermeros fundamentalmente, certifican que tengan el curso avanzado de RCP neonatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!